Esa es la democracia de ello. Entonces este ciudadano, José Antonio Peralta, de profesión estudiante, está siendo trasladado a Caracas, acaba de llegar y lo estamos presentando en el tribunal, someterlo a la justicia venezolana para que sea responsable del delito que cometió. En contra de ese ciudadano que también puso la denuncia y que es un ciudadano que necesitaba ese equipo para subsistir, para permanecer, para vivir. Por eso que nosotros, de acuerdo a la autoridad que nos confiere la ley, estamos haciendo justicia. A favor de ese ciudadano que lamentablemente sufrió esas lesiones personales. Es por eso que queremos hacer un llamado a la familia venezolana, llamado a la paz, llamado al trabajo, al estudio, a seguir impulsando el plan de la patria 2013-2019 y seguir trabajando en beneficio del pueblo venezolano. Vamos a seguir investigando las redes sociales, aquellas personas inescrupulosas, aquellos hackers que andan por allí, hackeando las páginas del gobierno, aquellos grupos que andan haciendo manifestaciones frente a las instituciones del Estado. Tenga mucho cuidado. Porque candela que le prendan, candela que prendan, candela que le vamos a pagar. Así que nosotros lo que queremos es paz, trabajo y estudio. Y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario para garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo de Venezuela. Muchas gracias y muy buenos días. Palabras del ministro de Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, quien acaba de importar...